Bueno, el asesinato a balazos de un joven durante un altercado se suma a una preocupante lista de homicidios en la ciudad de Compton. Así que nos enlazamos con José Luis Muñoz, quien tiene la información completa sobre todo es cómo ocurrieron los hechos de este caso en particular. José Luis, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Todo se trató de un presunto lío de faldas que terminó con un hombre acribillado a balazos en un vecindario en Compton. La víctima fue identificada por sus familiares como Adrián Ramos, conocido en este barrio de Compton como Phil Locks. Solo tenía 23 años de edad. La verdad que te puedo decir que se haga justicia porque no se lo merecía, la verdad, que lo hayan balanceado de esa forma, la verdad. Todo por una mujer, no tiene caso. El ataque ocurrió a las 10 y 43 de la noche. Según este vecino que ocultó su identidad, escuchó a la novia de la víctima, una joven de 19 años de edad, gritando, déjalo en paz. Poco después, los disparos. El sospechoso y la víctima, ellos estaban discutiendo, donde el sospechoso luego sacó una pistola y le disparó a nuestra víctima, hiriéndolo y desafortunadamente matándolo ahí en la escena. Todo ocurrió afuera de esta casa abandonada, ubicada a una cuadra del boulevard Long Beach, ocupada ilegalmente por los amigos de Ramos. Han ido a esa casa a sacarlos o a hablar con ellos, pero no se han hecho nada, andan ahí metidos. Intentamos conversar con los amigos de la víctima, pero fue inútil. Solo dijeron que la novia de la víctima se encuentra en la estación del Sheriff de Compton, brindando información del pistolero descrito como un hombre hispano de 25 años de edad, que huyó corriendo hacia el oeste de la calle Marcel, dejando a la víctima herida en la escena y literalmente muerta de tristeza a una madre hispana. ¿Cómo está la señora Mirna? Es demasiado mal porque ya es otro hijo más que se le va. Según sus familiares, Ramos tenía muy malas juntas, amigos que lo condujeron al consumo de drogas. Él se rehusaba a separarse de ellos. Porque por más que le decíamos, no hacía caso. Los detectives del Sheriff en este momento están buscando la ayuda del público para encontrar cualquier tipo de ayuda para hallar al pistolero que mató a este hombre de 23 años de edad. Ese es todo mi informe desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Por tu reporte, gracias José Luis, buenas tardes.